Kamala Harris, la virtual candidata demócrata para las presidenciales 2024, eligió al gobernador Tim Walz de Minnesota como su compañero de fórmula, elevando el ex maestro, legislador y veterano de la Guardia Nacional estadounidense a unirse en la carrera y ayudar a liderar la lucha del partido para derrotar a Donald Trump. Una de las cosas que más me llamó la atención de Tim es que sus convicciones sobre la lucha por las familias de clase media son profundas. Es algo personal. Las raíces rurales, sus políticas liberales y las críticas a Trump y a los republicanos que definió como raros, pusieron recientemente a Walz en el mapa. Es un honor para mí unirme a Kamala Harris en esta campaña. Estoy totalmente comprometido. Y lo hicieron emerger entre otros candidatos más famosos o de estados políticamente más ventajosos, según analistas. Un progresista que ha podido ganar en distritos rurales conservadores, que ha podido ganar en todo Minnesota, incluso en los enclaves no progresistas, que es alguien que posee un arma y luchó y fue veterano de guerra y nació en Nebraska, y por lo tanto es alguien que entiende a la clase media estadounidense. Walz como gobernador promulgó varias políticas liberales como la tutela del aborto en su estado, la universidad gratuita para los estudiantes más pobres y protección para las personas transgénero. Entre los demócratas, la selección fue recibida muy positivamente, mientras para los republicanos, Walz es un extremadamente peligroso extremista. Trump, en un correo a sus partidarios, dijo que desatará el infierno en la tierra, mientras su vice, J.D. Vance, dijo... Harris y Walz encabezarán su primer mitín conjunto en Filadelfia, Pensilvania, en la noche de este martes, antes de recorrer otros estados en disputa esta semana. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.